Señor Lachada, este Parlamento no interfiere en la contratación de los servicios públicos. La fiscaliza, la evalúa y, sobre todo, pone en evidencia la falsedad o la endeblez de los argumentos que están empleando ustedes. Mis compañeras parlamentarias lo han dejado bien claro. La señora Ugarte ha puesto en evidencia que un Gobierno puede introducir cláusulas sociales y que es perfectamente legal introducirlas. Otra cosa es que se quiera o no se quiera. Y mi compañera, la señora Llanos, ha dejado claro que dentro de las resoluciones que se han ido aprobando en estos meses, ha habido algunas que han sido perfectamente cumplibles y tampoco se han cumplido. Y tampoco se han cumplido. Y eso es responsabilidad de este Parlamento, fiscalizarlo y dejarlo en evidencia. Todos y cada uno de los argumentos que han dicho ustedes han sido falsos. Y han hablado de la ilegalidad de determinadas condiciones. Fíjense, la única ilegalidad que se está cometiendo ahora mismo la está cometiendo el Departamento de Trabajo, poniendo unos servicios mínimos del 100%. Este lunes pasado, el Tribunal Supremo ha dictaminado que unos servicios mínimos del 100% en el 112 vulneran el derecho de huelga. El Tribunal Supremo. Señora Castelo, pregunte en su departamento. ¿Por qué están incumpliendo ustedes la ley expresamente? Y ya de paso, pregunte también por qué todas las denuncias de las trabajadoras de Sosdeyac no han sido respondidas. Pregunte en qué cajón están metidas y entonces venga a darnos lecciones. No antes. Es una cuestión de voluntad política, y lo ha dicho la señora Llanos, que se mejoren los pliegos, que se implique el Gobierno, e incluso la posibilidad, que también le ha dicho la señora Ugarte, de publicar el servicio. Pero no nos vamos a meter en esto. Lo único que pretende el Gobierno con esta cuestión es no crear un precedente. Un precedente que deje en evidencia el problema que tiene la subcontratación y la externalización de los servicios a día de hoy. Ustedes han dicho que van a aprobar dos de los cuatro puntos de la moción. ¿Qué van a aprobar ustedes? ¿Qué van a aprobar? La primera que van a aprobar es instar al Gobierno a que la remuneración de las trabajadoras sea acorde a las tareas que desempeñan. Usted, señor Lachaga, ha dicho que el Gobierno tiene una valoración muy positiva del trabajo de estas personas. Tiene también una valoración muy positiva de su remuneración. ¿El Gobierno le parece acorde al trabajo que realizan? Porque ustedes están votando que sea una remuneración acorde a las tareas que desempeñan. 16.000 euros brutos es acorde a la tarea esencial que están desempeñando estas trabajadoras. Eso es lo que estén ustedes votando. Y el punto cuarto, que lo están votando, pues la señora ya más claro no lo ha podido dejar. Están ustedes reconociendo que en el último contrato no se ha controlado el cumplimiento de las condiciones de servicio. No se ha controlado. ¿Pueden votar a favor o no? Pero eso es lo que están votando. Están diciendo ustedes que se ha incluido en el último pliego el convenio que les es de aplicación. El convenio que les es de aplicación, el de Contact Center, es el convenio de telemarketing. ¿Es ese el convenio que les es de aplicación a estas trabajadoras? ¿Este realmente es ese? El principal problema que vino aquí es precisamente derivado de eso, de que están haciendo un servicio que es esencial. Y si es un servicio esencial, se puede atender con un convenio de telemarketing. Hay ahora mismo en Castilla y León un convenio específico para el 112. Y hay aquí en Euskadi convenios como el de ambulancias, que es mucho más adecuado o se asimila más al trabajo que están haciendo. No han incluido ese convenio. Han incluido ustedes de nuevo el convenio de telemarketing, que es el que no es aplicable. Ha dicho la señora Llanos que lo importante es que el servicio funcione bien. Funcione bien, claro. Pero tengamos en cuenta que ahora mismo está funcionando bien, no gracias al Gobierno, sino gracias al empeño y a la profesionalidad de las trabajadoras. Y eso tiene que quedar claro. Se está haciendo un buen servicio pese al Gobierno. Pese al Gobierno. Y hay una cosa muy importante, porque ustedes han dicho no se puede interferir en la relación empresa-trabajadores. Lo ha dicho usted, señora Llanos. Y la señora Castello ha postillado. La negociación colectiva la hacen sindicatos y patronal. Si algo he dejado yo aquí claro es que la patronal, en este caso, es el Gobierno. No, porque la Nalden tiene como propietario al Gobierno en un 33% del accionariado, a través del fondo ASILUR, que es propiedad del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Es el Gobierno la patronal. Por eso puede mediar. Por eso puede mediar. No por otra cosa. Porque es el Gobierno quien tiene la mayoría en la empresa de la Nalden a la que se le ha adjudicado este servicio. Y va a ser difícil, y termino ya, señora Presidenta, que podamos traer una cuarta vez esta cuestión. Y posiblemente tampoco es deseable. Pero lo que sí me gustaría es aprovechar mis últimas palabras para animar a las trabajadoras a seguir en su lucha. Porque luchar por la dignidad, con el coraje que lo están haciendo, por sus derechos, hace digno a este Parlamento y también hace digna a esta sociedad. Porque una sociedad mejor y más justa, con un desarrollo humano sostenible, solo se consigue cuando las trabajadoras pelean por sus derechos y lo hacen con la dignidad con la que lo están haciendo ustedes. Muchas gracias.